Iguale, iguale, iguale ¿Cómo va? ¿Están cansados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 jajajajaja una arriba dale algo para el para el... Agua estoy haciendo todo yo y viste todo solo Francisco ahí Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja ¿Señor no se fue? ¿Se le va el colo? ¿Te ha firmado? ¿Te ha firmado? ¿Se le va? ¿Señor no se fue? ¿Qué? ¡Ando nos vino! ¡Ahhh! ¡Déjado! ¡Déjado! ¡No se han hecho. ¡ mooi! vamos Ramos, vamos vamos Ramos vamos Ramos vamos Ramos